Que sí, que no hay mesa servida, pero que siquiera se deja un platito, que una cucharita, que un vasito para comer. Mentira, el gobierno de Lenín Moreno no deja absolutamente nada. Hola seguidores de La Ciudad al Día, un gusto poder estar nuevamente junto a ustedes. Hoy quiero comentarles respecto a qué nos dejan estos cuatro años de gobierno frente a las propuestas realizadas en campaña. Toda una vida, el plan que va contigo desde la concepción hasta los primeros mil días del bebé, con la misión Ternura. Y con Empleo Joven se crearán miles de plazas de trabajo y daremos crédito a tus emprendimientos. El bono de desarrollo llegará a 150 dólares dependiendo de las condiciones de vulnerabilidad de cada familia. Con el plan Mis Mejores Años integraremos nuevos adultos mayores y duplicaremos la pensión a 100 dólares. Y con casa para todos, cientos de miles de familias ecuatorianas tendrán casa propia, sin costo para los más pobres y con mínimas cuotas para quienes puedan pagar algo. Esto se va a poner feo. Una de las más interesantes era la creación de un millón de fuentes de empleo durante sus cuatro años de gobierno. Sin embargo, esta situación no se termina dando. Estoy empezando a creer que es una pérdida de tiempo. El empleo adecuado cae, pasa del 38.5% a ubicarse al 34%. Moreno mencionaba en campaña que buscaría la reducción de los indicadores de pobreza multidimensional y pobreza extrema. Estos indicadores han tenido un aumento. La pobreza pasó del 21% al 32% y la pobreza extrema del 7% al 14%. Moreno también mencionaba que crearía un total de 325 mil viviendas durante su periodo de gobierno. Pero hasta el pasado 28 de abril apenas fueron construidas 123 mil viviendas. Estúpido. Detrás de todas estas variaciones que les he comentado, hay que darnos cuenta dos cosas muy importantes. Las propuestas que son realizadas en campaña no aseguran que cuando se llegue al poder, quienes tomen las decisiones llevarán a cabo cada una de las acciones que fueron ofrecidas durante campaña. Estuvo cerca. Por otro lado, demuestra claramente una falta de un Estado que garantice los derechos a la sociedad, que responda a los intereses sociales comunes y no a los intereses individuales. La grave situación que hoy en día estamos viviendo, acompañada de un aumento de la brecha entre los ricos y pobres, demuestra que las políticas implementadas durante el gobierno de Lenín Moreno respondieron a los intereses de los grupos económicos que siempre han manejado nuestro país. ¡Exacto! Espero que esto te permita comprender que muchas veces los intereses sociales o que supuestamente los grupos políticos presentan como interés hacia la sociedad no terminan siendo ejecutados al 100%. ¿Por qué? Porque se responden a ciertos intereses o cuotas políticas cuando se llega al poder. Déjame saber en los comentarios cuál es tu opinión o apreciación respecto al gobierno de Lenín Moreno y qué expectativas tienes de la llegada de Guillermo Lazo. No te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un gusto poder haber estado junto a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!